A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de Colosenses, capítulo 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Juan 10.10 dice que a través de Jesucristo se nos ofrece una vida abundante y plena. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros diríamos que hemos adoptado dicha vida? Por desgracia, no muchos. Tendemos a definir nuestra vida según cosas terrenales como seres queridos, salud y posesiones materiales. Sin embargo, Cristo tenía más en mente, de manera concreta, los tesoros espirituales. Algunos de estos nos pertenecen ahora mismo, y otros están reservados para el cielo. En la lectura de hoy, cuando el apóstol Pablo escribió acerca de estar vivos en Cristo, usó ilustraciones de la circuncisión y el bautismo. ¿A qué tesoros espirituales apuntan estos? Tesoro 1. A una naturaleza nueva. Desde el momento en que somos salvos, Cristo vive en nosotros. Nuestra vieja naturaleza es reemplazada por otra espiritualmente nueva. Tesoro 2. A una libertad nueva. Nuestra salvación nos libera del castigo del pecado, porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. Ya no hay más culpa. La libertad verdadera es más preciosa que cualquier posesión terrenal. Tesoro 3. A una norma de conducta nueva. Al ser salvos, somos libres del legalismo, de la expresión de una fe regida por reglas. Por el contrario, ahora vivimos por fe en Cristo y experimentamos una relación íntima y personal con Él por medio de su Espíritu.